El hombre que le pone el tic al TikTok, o sea, Luis Hernández, sigue conquistando las redes sociales con videos como esta joyita. Sabe bailar. Hoy no baila mal, el matador. Ajá. Lo mueve, chavo, chavo. Sí, lo mueve. ¡Oh! ¡Qué veracuselos! ¡Wow! ¡Qué barbaridad! Tiene práctica, lo que es tener tiempo libre, hasta parece diputado. Ay, pero lo cortaron antes de lo bueno. Justo lo más divertido es cuando su esposa le cierra la puerta y lo deja ahí, acelera. A ver, la verdad es que no estaba bailando, no es que sea bueno para la bailada, es que le urge una desparasitada. Entonces andaba ahí. Luis Hernández ya le está robando el título personaje más carismático de la pandemia al doctor Gatell. No, 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 no. Nadie puede ser más sexy que el doctor Hugo López Gatell. Nadie, ¿me entendiste, matador? Sabía que ibas a brincar. Y no se vayan porque al regresar verán los resultados reales y concretos de la democracia funcionando en el final feliz que ustedes erigieron. ¡Eso! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡No se vayan! Esto es que importa. Volvemos.